Y hace un mes presentamos el caso de Daniel Benítez, preso en el reclusorio Oriente desde hace cuatro años, acusado de secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, este joven asesinato que ocurrió en 2019. El único vínculo de Daniel con el caso fue que el vehículo usado en el secuestro estaba dado de alta con su nombre en la plataforma de Uber. Vimos cómo su defensa aportó pruebas de video y fotografías de que Daniel Benítez estaba en otro lugar justo en el momento del secuestro. El mismo secuestrador lo deslindó del crimen y aún así sigue preso. A las 10.30 de la mañana, familiares y amigos de Daniel Benítez bloquearon las calles que rodean las oficinas centrales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para pedir a la fiscal Ernestina Godoy que intervenga para que Daniel Benítez obtenga su libertad. Dos negociadores del gobierno capitalino ofrecieron una reunión con una autoridad distinta a la fiscal Godoy, a lo que la familia se negó. La protesta duró más o menos dos horas, dos horas y media y la fiscal Ernestina Godoy no los recibió. Esto le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le pueden fabricar un delito como le está pasando a mi hermano. Vamos a tener que estar manifestándonos de la misma forma hasta que se nos escuche y se haga justicia con mi hermano.